hola mi gente linda una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 vamos a hablar precisamente del tema que se ha titulado rusos tomarán decisiones importantes en venezuela y tienen que ver con las decisiones económicas hoy 24 de octubre 2019 hace 44 minutos exactamente se expresó públicamente el viceministro de finanzas ruso sergey storkak pues torchak sergey storkak dijo hoy 24 de octubre vuelvo y repito 2019 hace 44 minutos exactamente que rusia piensa enviar una delegación permanente de asesores económicos a venezuela para ayudarle a maduro a tomar las decisiones económicas debido a los grandes problemas que tiene con los acreedores extranjeros según afirmó el presidente venezolano usurpador el asesino nicolás maduro él ha pedido una cooperación continua en términos de consulta después de que los expertos rusos visitaron previamente venezuela también señaló que los especialistas van a ir y venir de forma permanente los asesores económicos como suele ser el caso no están en lugar durante una semana o dos sino durante periodos largos observando las relaciones microeconómicas y no sólo las macroeconómicas y también tomando decisiones dependiendo del lugar entonces resulta de que nicolás maduro en vista de que en su último viaje a rusia no consiguió ni un solo centavo o ha tenido que ofrecerle el gobierno prácticamente ponérselo en las manos de putin cosa que es muy grave ya que putin entonces enviaría a sus asesores directamente a gobernar venezuela ellos serían los que tomarían las decisiones económicas en lo micro y en lo macro económico con el propósito de poder inyectar capital a venezuela y estos señores esto es demasiado grave estamos hablando de la violación de la soberanía de la violación sabemos que de repente todos tenemos una necesidad de salir de esta crisis pero yo creo que entregándole el país en mano de los rusos no sea la salida esto lo acaba de anunciar el vicepresidente de finanzas vuelvo y repito el viceministro de finanzas ruso serguei storchak quien vuelvo y repito afirmó de que viene una comitiva a tomar las decisiones económicas en venezuela bajo la previa autorización de nicolás maduro obviamente él seguirá siendo el pan el parapeto él seguirá siendo el archichincle de cuba pero no sabemos hasta dónde llegarán las decisiones y que pueda implicar esta nueva negociación entre el bigote brocha asesino de miraflores nicolás maduro y el presidente ruso vladimir putin esto vuelvo repito es de gravedad esto amerita que las fuerzas armadas despierten señores porque si no están contentos con que les metan al g2 cubano allí en los diferentes batallones bueno ahora le van a meter nada más y nada menos que a los militares rusos a la kgb y se les va a meter allí entonces para olfatearles lo que no les olfateó la el g2 cubano no haber hueco no haber cavidad no haber nada donde se puedan esconder si ustedes dejan que esto ocurra en venezuela cuando pase esto porque ha de pasar porque estoy seguro que donald trump tampoco va a permitir que esto pase que se cree una colonia rusa en el patio trasero de la casa entonces bueno yo creo que si ustedes los militares no responden ahora tendrán que responder después por quitarse del medio y por permitirle al régimen hacer lo que les dé la gana este es un llamado este grave quiero que compartan este vídeo que todo el mundo se entere de las decisiones que está tomando el animal de monte de maduro para dañar a venezuela y violando la soberanía pisoteando la constitución y las leyes de nuestra república señor guaidó que está esperando para activar el 187 11 esto es una señal evidente de que las cosas no aguantan y de que definitivamente necesitamos una intervención ya ese es el llamado que le hacemos hasta aquí la información les hablo como siempre su hermano y amigo filósofo 777 si aún no te ha suscrito al canal te pido que te suscribas me regales un like y como siempre mil bendiciones y y